Estoy muy triste, nosotros aquí tenemos que seguir la vida, ¿ok? Al fin y al cabo, quien no trabaja por lo que quiere y quien no disfruta lo que hace, no llega con muchas ganas de que siguiera mis pasos, si yo no quería ser productor. Al productor Juan Osorio parece que ya se le acabó la carrera en Televisa y se trajo consigo a su pequeño retoño Emilio Osorio. Tras el enorme fracaso de las últimas tres producciones que hizo, los altos mandos de la televisora de San Ángel no quieren ver ni en pintura a Juan Osorio. De manera definitiva le negaron la renovación de su contrato por esa falta de resultados. Por esto mismo, Juan Osorio a través de redes sociales anunció que se va a retirar temporalmente de la televisión. Y es que a ver, la telenovela La Herencia y la bioserie de Vicente Fernández no llamaron para nada la atención. Por esta razón se dice que los ejecutivos de Televisa están bastante sentidos con Juan Osorio porque únicamente les hizo perder mucho, mucho dinero. Tan mal hizo las cosas que la serie que nos daba a conocer la vida y obra de Vicente Fernández fue el programa menos visto pasado en el horario estelar desde hace más de 10 años. Por capítulo esta bioserie solamente registraba aproximadamente casi 2 millones de espectadores, lo que marca un récord muy negativo para la empresa de San Ángel. Con la bioserie de Vicente Fernández, Televisa no podrá recuperar sus gastos. Sin embargo, la televisora aún tiene que lidiar con la querella legal que interpondrá a la familia Fernández por haber permitido pasar esta bioserie, lo que quiere decir que Televisa no solamente perdió por la serie, sino también por permitir su transmisión. Tan sentidos están los altos mandos de la televisora con Juan Osorio, que él ya ni siquiera las manos metió, él se cayó de boca. Por esto mismo dio a conocer que supuestamente se va a retirar temporalmente de la televisión, tomará un merecido descanso. Con esto él estaría escondiendo su doble fracaso en la televisión. Lo malo es que ahora que Juan Osorio ya no estará en Televisa, nadie le va a dar trabajo a su pequeño retoño, el también actor Emilio Osorio. Esta situación sí tiene muy preocupado a Juanito, y es que él, desde que tuvo la posibilidad, estuvo metiendo siempre a su hijo en sus producciones. Ejem, 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 ¿nepotismo? ¿Dónde? Más inflado que un globo en fiesta infantil, Emilio Osorio siempre fue promovido en las producciones de su padre. Esto a pesar de que muchísimas personas opinaban que Emilio no tenía tanto talento. Ahora este joven tendrá que lidiar con otros productores a ver si le dan trabajo. Él obtendrá los papeles por medio de un casting, y no porque su papi diga, vente mijito, yo te doy chamba. Bastante desesperado porque su hijo no pierda sus privilegios ante su retiro. Al parecer Emilio Osorio le anda pidiendo muchísimos favores a los productores, a amigos de su papá. Esto para que no lo olviden y pronto le den alguna oportunidad. En algún reality show o tal vez en una telenovela. Pero eso sí, muchos medios de comunicación aseguran que esto lo ven muy, muy lejano. Todo el mundo sabe que si Emilio estuvo en las producciones de Juan Osorio, fue simplemente por nepotismo y no por talento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.